Texas es famoso por sus vastas praderas y el distintivo olor sureño del sur de Estados Unidos. ¿Pero sabías que Texas también alberga las ranchos de ganado más grandes del país? Con alrededor de 13 millones de cabezas de ganado, es verdaderamente un lugar emocionante y único. En este artículo, exploraremos la vida en el rancho de ganado más grande de Texas y cómo se les cuida especialmente para producir productos de alta calidad. En el rancho de ganado más grande de Texas, la combinación de establos bien diseñados y pastoreo al aire libre ha dado resultados muy favorables para los dueños de la granja aquí. La ubicación del rancho fue elegida cerca de prados verdes exuberantes para construir establos de techo de metal robustos equipados con las últimas y más famosas características en su interior. Incluyen sistemas de ventilación, sistemas de iluminación, sistemas de cepillado automático y sistemas de nebulización para mantener a las vacas lecheras cómodas. Los terneros recién nacidos suelen ser frágiles. Por lo tanto, se les da un cierto tiempo con sus madres y luego se colocan en corrales separados para vivir de forma independiente dentro de la manada. Aquí, una dieta equilibrada y diversos hitos del desarrollo, como el destete, son cruciales para criar terneros saludables. Los terneros lecheros pueden consumir hasta 100 libras de comida al día y se les complementa con una dieta mixta que incluye maíz, soja, alfalfa y otros granos para proporcionar nutrición y fibra adicionales. Los ganaderos lecheros cuidan mucho a sus ganado para garantizar su salud. Además de proporcionar comida y agua, se centran en la prevención de enfermedades mediante el mantenimiento de un ambiente de vida limpio, bañando regularmente a las vacas y proporcionando la atención médica necesaria. Los ganaderos lecheros comprenden que las vacas sanas y felices producirán leche de mayor calidad. Por lo tanto, la salud de los animales es su máxima prioridad. Además de cuidar a las vacas lecheras, esta granja también participa en la producción de deliciosa carne de res. Cada vaca que llega a la planta de procesamiento debe pasar por una inspección inicial para asegurarse de que cumple con los más altos estándares de salud y seguridad alimentaria. Además, estas vacas se procesan en el lugar para crear deliciosos productos de carne de res. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hace eso? Después del transporte, las vacas se colocan en un área adaptada antes del sacrificio. El propósito de esta etapa es ayudar a las vacas a acostumbrarse al nuevo entorno y minimizar el estrés. El sacrificio humanitario no es sólo una responsabilidad moral, sino también un requisito técnico importante. En la planta, siguen estrictamente las reglas y métodos de sacrificio humanitario para garantizar que este proceso sea rápido y minimice cualquier dolor para las vacas. Uno de los métodos humanitarios de sacrificio que utilizan es el aturdimiento, hacer que el animal pierda el conocimiento antes de sacrificarlo. Este proceso implica el uso de equipo especializado de aturdimiento para que los animales pierdan el conocimiento antes del sacrificio, asegurando que no sientan dolor durante este proceso. A continuación, viene el proceso de sacrificio de las vacas. Primero, la carne de res se lava a fondo para eliminar cualquier rastro de sangre u otras sustancias. Esto se hace utilizando agua, temperatura y presión controladas, asegurando la eliminación de impurezas sin comprometer la calidad de la carne. Luego, la carne se traslada al área de deshuesado, donde se corta de los huesos y se eliminan cualquier parte no comestible. Este proceso requiere precisión y habilidades avanzadas, por lo que a menudo es realizado por experimentados carniceros. Después del deshuesado, la carne de res se categoriza según varios criterios como tipo de carne, ternura, color y textura. Esto asegura que la carne de res cumpla con los requisitos específicos del mercado y los clientes. Otras partes del ganado, como los huesos, la grasa y los órganos internos, también se procesan por separado. Los huesos y la grasa se pueden utilizar en la producción de otros productos como grasa animal o alimento para animales, mientras que los órganos internos, si se conservan cuidadosamente, se pueden procesar en alimentos o productos médicos. Una vez que se completa el proceso de limpieza y preparación, la fábrica continúa con los dos pasos finales cruciales en la cadena de producción de carne de res, la conservación y el transporte. Estos pasos desempeñan un papel igualmente importante en asegurar que la carne de res llegue a los consumidores con la mejor calidad. Pero no solo son los pastizales los que preparan el escenario para la producción de carne de res de primera calidad, Estados Unidos también es famoso por sus tierras fértiles, especialmente adecuadas para cultivar granos. Los granos como el maíz, la soja y el trigo cultivados en estas tierras fértiles son un componente fundamental de la alimentación del ganado. Esta alimentación contribuye a las necesidades nutricionales del ganado y tiene un impacto directo en el sabor, la textura y la calidad general de la carne. Con aproximadamente 94,5 millones de cabezas de ganado dispersas por todo el país, Estados Unidos es una potencia en la producción de carne. El punto focal de este logro son las razas de ganado estadounidenses, especialmente de Fort y Angus. Estas razas son celebradas no solo por su fuerza y adaptabilidad a diversas condiciones climáticas, sino también por sus excepcionales capacidades de producción de carne. La industria de la carne de res de EU lidera en la producción avanzada de carne y la seguridad alimentaria, un diferenciador crucial en un mercado cada vez más enfocado en la salud y la calidad. El pilar de esta industria son casi 900 mataderos con inspección federal, cada uno desempeñando un papel vital en el mantenimiento de los estándares renombrados de la carne estadounidense. Este viaje comienza con el transporte del ganado a las plantas de procesamiento, una fase crítica que exige especial atención a la seguridad y comodidad de los animales. El ganado se transporta en condiciones óptimas de salud, con suficiente espacio, ventilación adecuada y acceso a agua, garantizando un viaje libre de estrés. A su llegada a la planta de procesamiento, cada vaca pasa por una inspección inicial. Este paso es esencial para confirmar que el animal cumple con todos los estándares de salud y seguridad alimentaria, una medida crucial para mantener la integridad del proceso de producción de carne. Solo las vacas que pasan esta inspección proceden a la siguiente etapa. El proceso de sacrificio se lleva a cabo con precisión y cuidado, cumpliendo estrictos estándares de higiene. Después del sacrificio, la carne se limpia a fondo para eliminar impurezas o rastros de suciedad. Esta limpieza es crucial para mantener la calidad y seguridad de la carne. Después de limpiarlo, la carne se divide hábilmente en porciones más pequeñas. Se utilizan técnicas de corte profesionales y precisas para asegurarse de que cada pieza cumpla con los requisitos específicos de tamaño y peso. Prestar atención a cada detalle es crucial para crear piezas de carne de res consistentemente de alta calidad. Cada lote de carne pasa por estrictos controles de frescura, color, textura y otros factores como el contenido de grasa y la calidad muscular. Basándose en estas características, la carne se clasifica en diferentes partes y se ordena según los estándares de calidad. Este proceso de clasificación es esencial para asegurar que cada pieza de carne refleje su verdadero valor y características. 13. El último paso en la fábrica es el empaquetado seguro y eficiente de la carne. Este proceso está diseñado para proteger la carne de factores externos, mantener su frescura durante el transporte y almacenamiento. Después de salir de la planta de procesamiento, la carne emprende un viaje a través de la red de distribución y la cadena de suministro, llegando a diversos puntos de venta como supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes y lugares de comida. Cada tienda tiene sus propios estándares para la conservación y exhibición del producto, asegurando que la carne mantenga una calidad óptima cuando llega a los consumidores. Desde la cuidadosa cría de ganado hasta el detallado procesamiento y distribución, cada paso en el viaje de la carne de res estadounidense está diseñado para ofrecer un producto de calidad superior, que cumple con las expectativas de los consumidores que valoran la seguridad, el sabor y la calidad de los alimentos. Los zorros en Australia, especialmente el zorro rojo, vulpes vulpes, son un claro ejemplo de cómo una especie introducida puede convertirse en una amenaza invasiva significativa. El zorro rojo es una especie originaria de Europa y el norte de Asia, pero fue introducido en Australia a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Inicialmente, el propósito de esta introducción era utilizar los zorros rojos para controlar las poblaciones de otras criaturas del bosque, como conejos y zarigüeyas. Sin embargo, poco después, los zorros rojos comenzaron a adaptarse al entorno australiano y sus poblaciones crecieron rápidamente. Estas criaturas, conocidas por su adaptabilidad y hábitos alimenticios oportunistas, a menudo atacan al ganado pequeño. Esto incluye aves de corral, ovejas e incluso cabritos jóvenes. Lo que hace que la especie de zorro rojo sea particularmente problemática es su tendencia a matar en exceso. Pueden matar más animales de los que pueden consumir de una vez, lo que conduce a pérdidas económicas significativas para los agricultores. Además, los zorros tienen la capacidad de portar enfermedades como la rabia, aunque actualmente no está presente en Australia, el moquillo canino y la sarna. Estas enfermedades representan un peligro no solo para el ganado, sino también para la salud humana, lo que aumenta las preocupaciones cuando los zorros están presentes. Encabezando la lucha está la postura proactiva del gobierno australiano, destacada por importantes inversiones financieras. En una iniciativa innovadora, se espera que casi un millón de zorros sean erradicados a través de programas de recompensas patrocinados por el gobierno, un claro indicio de la magnitud de esta batalla. Los cazadores y los agricultores también desempeñan un papel crucial. En Victoria, un programa de recompensas ha llevado a la entrega de más de 82 mil zorros a cambio de dinero, convirtiendo el control de depredadores en un esfuerzo comunitario. Los agricultores australianos emplean diversos métodos para cazar zorros, siendo las armas de fuego un papel crucial en sus esfuerzos. La estrategia de caza de zorros con armas de fuego es altamente detallada, garantizando un trato humano y un control efectivo de esta especie invasiva. La caza de zorros se lleva a cabo principalmente por los oficiales de control de plagas del gobierno, los propietarios de tierras y tiradores con licencia experimentados. A menudo se realiza de noche con focos montados en vehículos, con el objetivo de reducir la población local de zorros. Si bien puede reducir temporalmente la población de zorros en una área específica, su naturaleza intensiva en mano de obra ha limitado su efectividad general como método de control de zorros. En áreas rurales, a veces se utilizan madrigueras de zorros, donde los zorros son atrapados por batidores y luego disparados. La efectividad y la humanidad de la caza de zorros como técnica de control dependen en gran medida de las habilidades y el juicio del tirador. La ejecución adecuada, que incluye la elección de armas de fuego, munición y una colocación precisa de los disparos, es esencial. Este método se considera humano cuando es llevado a cabo por tiradores experimentados y responsables. Apuntar a la cabeza, cerebro o al pecho, corazón-pulmones, es crucial, con preferencia por los disparos en la cabeza debido a su potencial para causar inconsciencia inmediata. Se prefieren tipos específicos de armas y municiones para la caza de zorros. Se recomiendan rifles pequeños de alta velocidad con miras telescópicas, como 22-250, 22 Hornet, 222 Remington, 223 o 243 Winchester. Se aconseja balas huecas o puntas suaves por su efectividad. Las armas de fuego de percusión anular generalmente no se recomiendan debido a un mayor riesgo de lesiones no mortales. Para disparos a corta distancia, se pueden usar escopetas de calibre 12 con cargas de perdigones pesados, aunque su efectividad está limitada a distancias cortas. La caza nocturna es predominante, utilizando focos de mano o montados en la cabeza para localizar y acercarse a los zorros. El éxito depende de la habilidad del tirador dentro del alcance de disparo. Los llamados de zorro, imitando los llamados de angustia de los conejos, se pueden usar para atraer a los zorros más cerca. Sin embargo, no se recomienda disparar desde un vehículo en movimiento debido a problemas de precisión. La familiaridad con el terreno y la conciencia de los peligros potenciales son esenciales para una fotografía segura y eficaz. Los cazadores de zorros suelen elegir rifles como el 22 Magnum, 222 o 223 debido a su precisión a distancias medias, lo que los hace adecuados para objetivos más pequeños como los zorros. También se recomienda utilizar un telescopio con una importante capacidad de captación de luz para la caza del zorro. El uso de armas de fuego para la caza del zorro por parte de agricultores y cazadores australianos fue una acción cuidadosamente considerada que hizo hincapié en la habilidad, la humanidad y la planificación estratégica. Gracias.